Amores, dolores y dineros no pueden estar secretos. Exactamente, estoy muy contenta de estar aquí con Laura Luz en Como Dice el Dicho. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, feliz de poder estar aquí. La verdad es que ya se me comían las ansias por hacer un capítulo. Ay, qué padre. Pues bienvenida, Laura Luz. Y bueno, platícame qué significa este dicho. Fíjate que tiene varios significados. Amores, dolores, dineros. Son cosas que no puedes evitar, que se te notan. Cuando estás enamorado, bueno, es así, babeas. Cuando estás adolorido, tienes algún pesar o tristeza, también se te nota, ¿no? Y los dineros también. Los intereses del dinero, uff. Así que de eso se trata este capítulo. Está muy intenso y muy bueno. Exactamente, son evidentes. Y bueno, platícame de tu personaje y de qué se trata. Fíjate que yo interpreto a la mamá. Esta mamá se llama Diana. Diana, ella trabaja en una boutique. Es madre soltera, de dos, niño, niña. Bueno, joven y jovencita, porque ya están grandes los dos. Y ella, pues hace todo un gran esfuerzo, como cientos, miles de mujeres, por salir adelante con sus hijos, siendo madre soltera. Trabaja todo el tiempo, trata de darles a sus hijos lo mejor que puede, de la educación y demás, hasta que aparece una niña que enamora a mi hijo, le da el veneno que es el amor, pero ella con un interés. Entonces mi hijo cae rendido a sus pies, ella trama todo para estafarnos y secuestra a mi hija a través de enamorar a mi hijo. Es un capítulo muy intenso, muy fuerte, pero que sí es cierto, que sucede, por supuesto, en muchos lugares. Así que como dicen, mucho ojo, hay que cuidarse de todo el mundo, ¿no? Hay que ir con pinzitas primero, conocer a las personas y pues por supuesto no perderse este capítulo. Pero por supuesto que no, yo creo que todos tenemos un semáforo y cuando se pone en preventiva hay que hacerle caso a tu instinto, a escuchar también a los demás, al adulto, ¿no? Que tiene un poquito más de experiencia, pero la verdad es que sin duda es un capítulo que van a disfrutar muchísimo, lleno de vueltas de tuercas, de cosas distintas, de amores, dolores y dineros, así que véanlo. No se lo pierdan, amigos, y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.